Este miércoles se cumple la Donatón Valle Solidario para ayudar a los menos favorecidos del departamento en tiempos del coronavirus y la ciudadanía tiene varias alternativas para hacer sus aportes. Usted podrá contribuir en esta jornada desde ya con la donación de alimentos no perecederos. A través de la línea 620-3920 podrá coordinar la entrega de su aporte. También se recibirán estos alimentos a través de la plataforma Rappi y puntos de gane y supergiros. No es sino llamar un mercado de 30 mil pesos o un mercado de 50 mil pesos o uno de 80 mil pesos. Usted elige, usted decide con qué su corazón le puede y su necesidad y su bolsillo porque cada uno sabemos hasta dónde podemos. Pero ese mercadito que usted nos da le va a llegar a una familia que hoy nos necesita. Gane, Gane se vinculó con nosotros todos los puntos de Gane de todo el departamento y de todo el país y hasta a nivel internacional se han prestado para ayudarnos a recoger las donaciones. Si prefiere ayudar con dinero, sus donaciones también las puede hacer a través de dichos canales y de transacciones bancarias a nombre de la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca Corpo Valle. El NID de la entidad es 800-182-554-0 para que lo tenga en cuenta a la hora de la transacción. Se habilitaron tres cuentas de ahorros y son las siguientes. En el Banco de Occidente podrá consignar en la cuenta de ahorros número 0101-26-654. En Bancolombia la cuenta habilitada es la 0600-00-00639. Y en Davivienda los aportes se recibirán en la cuenta número 3794-0000-1507. La jornada de la Donatón se transmitirá por el Canal Regional Telepacífico de 1 y 30 de la tarde hasta las 8 y 30 de la noche. Las empresas vallecaucanas han empezado a sumarse a la Donatón Valle Solidario, campaña adelantada por la gobernadora Clara Luz Roldán con la que se busca sumar recursos, capacidades y voluntades para ayudar a los vallecaucanos afectados por la crisis generada por el coronavirus. Asocaña, Gases de Occidente y la Cámara de Comercio con sus aliados ya anunciaron sus donaciones. Me complace mucho anunciar que de la mano de nuestros aliados Carvajal, Empaques, Ojara, Topper 3D y Esentia vamos a donar 3.500 máscaras protectoras para hospitales del Valle del Cauca. Esta donación la hace la Cámara de Comercio de Cali y sus aliados en el marco de la Donatón promovida por la gobernación del Valle y tiene un valor comercial estimado de unos 122 millones de pesos. Somos conscientes de la importancia de ser solidarios y ayudar a nuestro entorno, por ello nos sumamos a los esfuerzos conjuntos para ayudar a afrontar esta compleja situación que afronta el país. Asocaña confirmó que se suma la Donatón con la donación de 41.000 litros más de alcohol para abastecer el sector de salud en el departamento y Camacol Valle con 2.000 mercados. Uno de nuestras empresas afiliadas que nos ha manifestado que va a donar cerca de 2.000 mercados al mes y durante cuatro meses para todo el sector de obreros y de maestros y contratistas del sector de la construcción. Gobernadora, muchísimas gracias por invitarnos y esta es nuestra buena noticia. Como ellos, otros empresarios vallecaucanos han levantado la mano y llegarán con sus donaciones. El llamado es a compartir porque unidos somos invencibles. El sector del calzado del Valle del Cauca en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se suma a la Donatón Valle Solidario. El gremio del cuero y el calzado participa con la donación de mercados para operarios cesantes en la cuarentena. El CDP del cuero, quien hace producción de calzado, marroquinería, se ha vinculado con 1.000 mercados. ¿Para qué? Para todas las personas que están en este sector y que en este momento están en temas de vulnerabilidad. En la donación se incluyeron también implementos para el personal de salud de las clínicas y los hospitales del departamento. Estos mercados fueron comprados con el objeto de expresarle a los empleados del sector calzado, cuero y la marroquinería nuestra solidaridad en este momento tan difícil. Y están conformados por productos no perecederos que pueden ayudar a una familia en promedio de cuatro personas a suplir su necesidad alimentaria por lo menos de una semana. Las caretas de protección facial fueron desarrolladas por personal del CDP. Según los voceros de la Corporación de Desarrollo Productivo, cuentan con las medidas indicadas por el Ministerio de Salud y Secretaría de Salud del departamento. También se están asociando a este evento tan importante con 800 caretas y las van a donar para que puedan ser llevadas a las clínicas y hospitales para nuestro sector salud. O sea que la invitación es a que los otros sectores de la economía se vinculen. La entrega de esta donación se oficializará mañana durante la transmisión en vivo de la Donatón Valle Solidario, que iniciará a la 1.30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Los principales referentes del deporte vallecaucano y nacional se unieron a la Donatón Valle Solidario. Carlos Elpide Valderrama le dijo todo bien al Valle del Cauca. No te pierdas esta donatón Valle Solidario. Este miércoles 22 de abril ayudemos a todas las personas necesitadas de nuestro Valle del Cauca. Te esperamos por Telepacífico. Todo bien, todo bien. Los tenistas vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farad convocaron a los habitantes del departamento a unirse a la Donatón. Es el momento de mostrar de qué estamos hechos, de que todos estamos unidos, de que todos vamos para un mismo lado. Quiero que se unan este 22 de abril en la Donatón que va a ser el Valle del Cauca para recaudar fondos para todos los habitantes de este bello departamento. Los jugadores y jugadoras del fútbol profesional también se unieron en pro de los damnificados del Valle del Cauca. Recuerda que un valle solidario es un valle invencible. Quédate en casa. Colocar cada uno su granito de arena para estas familias que lo necesitan. Alcanzar los 200 mil mercados es la meta que se propuso para la gran Donatón Valle Solidario la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El miércoles a partir de la 1 y 30 vamos a estar en Telepacífico en directo con la gran Donatón del Valle del Cauca. Así como nosotros desde aquí destinamos todos los recursos para la salud y para la seguridad alimentaria y hemos comprado 170 mil mercados, hoy nos hemos puesto una meta. En esa gran Donatón necesitamos 200 mil mercados. Nosotros necesitamos que ningún valle caucano llegue a la mesa y no tenga un plato de comida. La invitación se extiende a los gremios, sector empresarial y comunidad en general, quienes a través de sus aportes ayudarán a los valle caucanos más vulnerables. Se han vinculado más de 30 artistas en este momento, Sebastián Yatra, James C., Alberto Plaza, Willy García, humoristas, presentadores, influenciadores. La Donatón Valle Solidario será la reafirmación de que el Valle del Cauca es uno solo. Nosotros no hemos sido inferiores a los retos y el coronavirus no nos la va a ganar. Nosotros se la vamos a ganar a él. Y así como nos hemos preparado en la salud, así como nos hemos preparado en la alimentación, ahora necesitamos la mano de todos para que podamos llegar a muchos amigos en el Valle del Cauca. La gran Donatón será este miércoles 22 de abril con transmisión especial por el canal regional Telepacífico. La solidaridad nos hace invencibles. Es momento de ayudar a quienes más nos necesitan y demostrar que donde hay un valle caucano, hay fuerza, unión y valentía para salir adelante. Acompáñanos este 22 de abril desde la 1 y 30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Puedes ayudarnos con alimentos no perecederos a través de Rappi, Puntos Gane y Supergiros. Allí también puedes hacer transferencias a la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpo Valle. También puedes hacer transferencias bancarias a nombre de la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpo Valle. NIT 800-182-554-0 En los bancos Occidente, Bancolombia, Da Vivienda o coordinaremos tu donación por medio de la línea 620-3920. Invita Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldías Municipales. Valle Solidario. Gobernación del Valle del Cauca.